para bienestar institucional tú eres importante por eso hemos organizado una campaña que se denomina la distancia nos separa la amistad nos une en conmemoración al día de amor y amistad tenemos diferentes sorpresas para ti y toda tu familia por eso acompáñanos el próximo 18 de septiembre a las 3 de la tarde por facebook live a través de bienestar uniminuto bogotá tacho 80 en el conversatorio la amistad en tiempos de pandemia con una invitada especial ella es anna marcela romero psicóloga y especialista en psicología clínica y futura magisteria en psicología clínica agradezco la invitación realizada por el área de desarrollo humano integral de bienestar institucional de uniminuto para compartir este espacio con ustedes qué tan importante es para ti el valor de la amistad en estos tiempos te espero en el conversatorio para resolver esta y más preguntas no te lo pierdas